Muy buenas mis pequeños yaolines, bienvenidos a una nueva justa. Estamos para jugar con Zyla. Vamos acompañado de Wanshu y Houji. Houji ya lo conocemos. Aera, Ares y Skadi. Todavía no llegué a mostrarlos, pero Aera la quería mostrar por ser el último dios que entró en el juego. Vamos a sufrir con el Argus. Nuestro odiado Argus. Que siendo una Zyla, nos van a hacer a Focusea como locos con las cadenas. El perro, el Argus, algo más que me tiren. No, bueno. Por un principio estamos bien y mal. Porque tenemos un mix de early y 8. Así que voy a jugar defensivo. Vamos a ver como juegan mis compañeros. Si se ponen la 10 y quieren atacar, lo acompaño. Y si no, jugamos defensivo. Porque mandarse contra un Ares y un Skadi en early. No me gusta. La verdad que no me gusta. Después en el Ares y como que... Tenemos mucho daño. Un policonazo en la cabeza. Y... Podría ser letal para cualquiera. Vamos a ir con el libro de Thoth. Y... Y bits. Eh, una poción. Que nunca viene mal. Y más que vamos a jugar defensivos. Hay que aguantar bastante en el carril para juntar... Experiencia. ¡Holis! ¡Hola, negro! Negro de color. Voy a mirar por acá. A ver si vienen. Vamos. En principio me voy a la izquierda. Oh, se comió el daño de la tic Oh, se comió el daño de la tic Bueno, me voy a subir el 2 Puedo puyar bien No vendría mal un lindo rebotito por ahí Uy, que tiré, cualquiera Pero bueno, nos curamos bastante, solito Un buen POW 15 kilómetros llega el poder de vendera Ese es el chiquitito Sí, sí, sorry, me dice Me lo robaste, me lo robaste Así te lo digo, me lo robaste Esta es la quinta partida que grabo Si no era lag, la manqueaba como un campeón Ni hablaba de lo enojado que estaba Tuve que jugar a un servidor español Y eso es cualquier cosa hoy La verdad que es un desastre Y cuando miro los videos dije Ah, voy a subir este Resolución baja Estaba en calidad baja porque había transmitido en vivo lo del Ford Y había quedado configurado en calidad baja Yo no te la puedo creer A ver si puedo robar acá Ya está recontra, rehecho A ver si le puedo meter una botia al muñeño Si le puedo meter una botia alguna Ah, un poquito de daño para vos Hay que hacer chiquitita, no te escondo Un poquito de daño para cada uno No podemos venir a robar Así que nosotros aprovechamos Nuestro potencial al palo Bueno, me voy a base porque... No, no, tengo que ir yo Qué lindo daño, papurri Tengo que llegar al libro de top Faltan 100 Un poquito más Un poquito más de daño Listo, me voy a mierda ¡Oh! Zafamos bien No voy a... No, podría ser acá Ayúdeme Viene el compañerito ahí Podría tener una ulti loca, pero no No, me voy a comprar Por las dudas me compro un par de pociones Y... Vamos Vamos en camino Vamos todos para allá Vamos a tirar una ulti loca No No, la tiré Quería apuntarla nomás Quería apuntarla Te lo juro Te lo juro Te lo juro Que solamente quería apuntarla La toqué sin querer Sin querer Tiene una ulti loca La tiré Estamos bien, estamos bien Estamos bien Que lento que lo reviento Por favor Dame ataque speed O algo No sé No, no necesito ataque speed Estoy playando lo que quiera Me revienta el arbus Me revienta el arbus Me revienta el arbus Me reviento el arbus Pero mal No pasa nada Mis compañeros aprovecharon el momento Y... Desaparecieron uno Ahí con botitas Porque estoy cuando defensivo Pero el arbus es muy duro ¿Cómo mierda hacen para... Un mago... Que no tira básicos como yo Que son una mierda mi básico Me encanta la skin Eso sí Me encanta la skin ahí A ver Estoy tirando a cualquier Mirá, mirá Yo toco cualquier cosa Sigue grabando Sí, sigue grabando Ya sé que se me cancele la grabación Coma Coma Ah, pensé que le tocaba el back Me estoy comiendo los cañonazos Gracias por curarme Me pepe Me pepe Sí, como que No está para... Para vos Foro, no Correte, boludo BALA Yeah Thank you very much Se viene duro Que hermoso rebote de doble Tanto daño me va a hacer ese argo Me da miedo Me da miedo el argo Que lindo Que lindo mis compañeros Se pusieron la 10 Yo dije que se iban a poner la 10, se pusieron la 10 Espero que estos dos chicos Se suscriban al canal Se conviertan en unos buenos yaolines Y comenten en el video Para que sepan Quienes son estos capos Que están cargando la partida Y que me están haciendo quedar como que jugamos re bien Pero no Nosotros no jugamos bien Hueso Nosotros jugamos nomas Hueso Hueso Mierda Me tiró el perro random ahí UM Ni la другой Flan Fue Fue la fue Fue ¿Quién te roba vida? Igual. Eh, el robote lo pillo. Fanta distancia va a tener esa mierda. ¿Puedes pegar algo por la pared? Enfocamela. ¿Le pegué? No, no le pegué. No. Soy el mejor de todos. Absolutamente todo. Casi que te sigo la onda. Casi. Miró. Miró. Miró, miró. ¡Eres el maestro! Miró. Tiene razón Maju. No avisaste, te mandaste ahí a lo loco. Y... Yo primero que no tenía poder cargado me parece. No me iba a mandar morir. Opa. ¿A dónde va el perro loco? Chau. Como que una Skade no es muy útil contra... Tengo el red. Tengo el red. Tengo el red. Tengo el red. A ver si tiene... Oh... Oh... La señora de los dragones. Que hizo Tron por otro lado mío. Que hizo Tron. Que hizo Tron. Oh... Pensé que era por ahí. Bueno. Buen escudo. Ok. Fue. Uhuhu. Lindo dañele. No le pegue una mierda No le pegue una mierda Pero bueno Pumba No, pegale algo Por favor Pegale Que lindo Que lindo Que lindo No tengo manada Papá Se pega eso no Oh no eh, ahí es gigrati No tengo manada Eh, hermanito Zafaste de pedo De pedo, la verdad Que me sorprendiste Eh, no me voy a poner Defensa mágica Penetración Al palo Penetración Bueno Hacé lo que vos quieras La verdad Que Hougi Está haciendo la partida Así que Hacé lo que vos quieras Cuidado 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 Me parece que alguien no tiene más ganas de jugar acá No 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 Me comieron No sé con qué Pero me comieron Oh, ese crítico Papu Oh 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 Ese crítico El alma le sacó un tiro Un aplauso para este muchacho Que hizo el carrito El carrito El carrito A ver Eh Mayor daño Mayor todo A ver Eh Voy con el espíritu de Mau Y Capaz que agarro a alguno loco con la ulti Alguno loco loco Lo agarro con la ulti para acá Agarro con la ulti para acá Adiós A ver Union 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 A ver Union 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 No lo puedo creer El Ares se resignó Ya no quiere pelear me parece Y si querías pelear tomá Por las dudas Tomá por las dudas, andá buscala Bueno, no me queda más que subirme el 3 Así que... Ese daño Un hilacha le quedó ¿Querés hacer una triple? Bueno, vamos a darte la triple Eh... morí Te aviso que morí ¡Aaah! No, no, no ¡Esa es tu triple! ¡Esa es la triple! Ahí está Pero... ahí está Doble, bueno... ¿Y la triple? ¿Dónde está el otro? Allá... Enseguida lo voy a buscar ¡Esa es precioso! Lo reventó ¡Ese es el otro! ¡Ese es el otro! ¡Ese es el otro! ¡No! ¡No la terminen! ¡No! 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 Quería matarlo yo Bueno... Una partida divertida Una partida divertida para el canal ¡Por fin! ¡No falló nada! ¡No! Yo no puedo creer... Pero bueno... Esta vez... Por lo menos no falló ni la capturadora... Ni el internet... Ni la resolución... Nada... Por fin una partida... Gracias Zeus... Bueno... Espero que les haya gustado... Eh... Si quieren... Algún pick en especial... Algún diodo en especial... Eh... Que conozcan... O que... Alguna mitología... Me dicen... Che... Jugate con... Yo que sé... Y... Me lo escribí en los comentarios... Y lo pruebo... Por más que sea bueno... Sea malo... Que salga una partida divertida... Y si... Sin la victoria... Es... Bienvenianza al canal... Eh... Nada más que decirles... Compañeritos... Bienvenidos al templo... A los nuevos... Eh... Saludos... A... Los muchachos... A los yaolines... Que me pidieron saludos... En este momento no me acuerdo de los nombres... Porque es un nombre más complicado de ustedes... Pero bueno... Eh... Todo sea por el templo... Y... Nada más que decirles... Me despido... Hasta la próxima... Gracias... 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 Gracias...